Hola, yo soy Cris y bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy no pensaba grabar, pero al final me decidí pues para animarme un poquito, porque hoy pues no ando así como que de muchos ánimos, me siento algo triste por muchas cosas que pues si yo les contara, pero dije ¿por qué no? pues me gusta grabar y pues sirve que yo también me distraigo un ratito y pienso en otras cosas y pues ¿por qué no? pues arreglarme un poquito pues para sentirme bonita y eso. Entonces hoy voy a grabarles el video de haciendo fotos aquí en mi cuarto, voy a poner algunos fondos, voy a utilizar algunas flores y mi mamá me va a ayudar a tomarme las fotos. Obviamente no las voy a estar grabando como que cuando mi mamá me tome las fotos porque pues obviamente me tiene que tomar las fotos con mi celular porque pues es con lo que grabo y tomo fotos solamente con mi celular, no tengo ninguna cámara y o sea les voy a estar mostrando el fondo que voy a usar y todo y pues ya les muestro luego pues el resultado de las fotos y de verdad espero que pues les agrade este video y pues al igual que yo ustedes también se distraigan un ratito y pues si me equivoco o no es algo bonita o cosas así pues se diviertan un rato, se diviertan un rato conmigo. Ahí lo que se escucha es que aquí en mi casa hay algunas láminas entonces que ya está haciendo algo de aire, a lo mejor llueve hoy, ojalá ya lloviera porque ya se necesita que llueva y pues bueno ojalá les guste mucho este video y ya ahorita pues me voy a maquillar un poquito y pues a cambiarme de ropa y a pegar el fondo para que ustedes vean y espero que las fotos salgan muy bonitas y les digo pues les muestro el fondo y luego ya el resultado de la foto y ya saben en la cajita de información les dejo mis redes sociales para que me sigan tanto en el de rescatando ángeles que por cierto los que me siguen ya vieron que algunos de los cachorros que fueron encontrados en la milpa ya fueron adoptados, todavía falta uno y los otros dos los ositos y bueno pues y también mi Instagram personal ya no me acordaba decirles eso y espero muy pronto volver a abrir mi Facebook ya cuando me siento un poquito mejor volverlo a abrir y empezar a usar otra vez para que estén al pendiente de todo y pues bueno vamos a comenzar con el video bueno pues ya me arreglé todavía falta cambiarme de ropa y como ustedes pueden ver puse un fondo rosa y pues ahorita ya les muestro pues el resultado de las fotos pero si ven puse un fondo rosa vean aquí pegué papel entonces este va a ser mi fondo para las primeras fotos y pues ya nada más les muestro ustedes bueno ya les dije que les iba a estar mostrando los fondos y luego ya les muestro pues el resultado de las fotos ojalá que si nos queden muy bonitas y ahorita ya les muestro los resultados de las fotos bueno pues ya vieron las fotos no soy experta en esto y aparte yo no soy una persona que se tome como que muchas fotos o que le tome muchas fotos la verdad es que no y pues ahora vamos a utilizar estas flores y pues el fondo va a ser aquí la puerta y eso ya ahorita les muestro como quedan las fotos bueno pues ya vieron el resultado de las otras fotos ya me volví a cambiar y ahora va a ser con un oso de peluche ahorita les muestro como quedan las fotos bueno pues ya terminamos el video del día de hoy espero que les haya gustado les digo la intención también de grabar fue para distraerme un poquito para no estar pensando en cosas tristes verdad y pues sí se logró el objetivo se me olvidó un poquito todo y pues aparte pasé tiempo con mi mamá y pues eso es lo mejor de todo pasar tiempo con ella y pues claro con mis tías también que pues ellas son todo para mí y pues ya espero que les haya gustado porque les digo yo no soy como que hay una chica que le hagan muchísimas sesiones de fotos o así pues no nunca la verdad es que no y tampoco así de que yo me tome fotos no a lo mejor antes sí antes sí cuando pues sí me sentía como más segura de mí o me hacían sentir más segura y pues hay pasaron tantas cosas en mi vida pues sí que varias personas o algunas personas pues sí te van quitando como la energía y te bajan el autoestima y muchas cosas y pues algo así me pasó a mí entonces sí les digo no ya no soy mucho de tomarme fotos por tantas cosas pero pues estoy trabajando mucho en eso en mi autoestima y pues bueno ojalá que sí hayan quedado bien las fotos no sé pero bueno les digo el objetivo se cumplió y pues ya espero que me apoyen mucho les dejo también las fotos aquí en el canal o si no pues no sé si subirlas a mi instagram y ahí es que les digo si les contara todo y también por eso como que pues dejo de subir muchas cosas en mis redes sociales por lo mismo que les digo a lo mejor y algún día me animo a grabar un video sobre todo todo esto de la autoestima y así para que no sé igual alguna otra chica pues se sienta identificada conmigo y pues déjenme decirles a las chicas que me están viendo que no dejen que ningún hombre les baje mucho la autoestima porque créanme que para recuperar la autoestima cuesta pero si voy a poder y si a ustedes les ha pasado algo así también van a poder y pues ya mejor me callo ¿verdad? porque si no ya me suelto aquí y hable y hable enfrente de la cámara ya como que me suelto y hable aquí con ustedes y a lo mejor y los enfado y pues ahora sí ya me despido y recuerden seguirme en mis redes sociales ya les había dicho les dejo las fotos aquí en el canal aquí en el canal sí yo creo que sí es más seguro que se los deje aquí las fotos para que pues estén al pendientes para cuando las suba y recuerden seguir mucho rescatando ángeles perdón si en todos los videos los he enfado con eso pero pues ojalá me apoyen con mi pequeñita asociación de rescatando ángeles y también les voy a estar subiendo videos de los cachorritos que aún quedan quedan los ositos y queda otro de la camada del otro día que trajeron de la milpa todavía queda uno y pues ahora sí ya me despido y nos vemos en el siguiente video y muchas gracias por todo su apoyo ¡Gracias! ¡Gracias!